Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar tejiendo a estas pequeñas nutrias que vienen en parejita Ya saben que ya se viene el 14 de febrero, entonces decidí tal vez empezar a traerles unos poquitos, no prometo hacer muchos, porque la verdad no sé, me cuesta un poquito de tiempo ya saben Y pues ya estamos con el tiempo encima aquí, entonces tal vez unos 2 o 3 videitos más de cositas para el 14 de febrero y ya Ok, entonces en esta ocasión les traigo 2 pequeñas nutrias que son parejita, y pues por si lo quieren regalar, pues ya saben, los hacen de diferentes colores para que se distingan Y bueno, antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y si activan la campanita, Youtube les avisa cada que subo un nuevo video También acuérdense que me pueden seguir en mis otras redes sociales que les dejo aquí en pantalla y el link directo lo tienen aquí abajito en la cajita de descripción, ok? Cualquier cosita ya saben, me la pueden dejar en comentarios y si me ayudan compartiendo este video me ayudan muchísimo Y ahora sí, pues vamos a empezar, pasemos con los materiales y después directo al tutorial Bien, como vieron tenemos 2 nutrias, yo lo quise hacer en color canela que es la nutria como cafecita más naranjosa Y el otro es en café, así se llama el color, tal cual el café, es un café como oscurito que es la segunda nutria En el tutorial vamos a estar viendo la de color canela, pero utilicen los colores que ustedes prefieran, ok? También vamos a estar utilizando filtro en color negro para hacerle su naricita, si no quieren o no pueden Pueden bordársela sin ningún problema o ponerle de esos que son como botoncitos en forma de naricita, ok? También vamos a utilizar nuestro gancho, tijeras, aguja de canela, del cron para rellenar el muñequito Silicón para pegarle su naricita y si no, pues sin silicón porque lo van a hacer de otra forma Alfileres y nuestros ojitos de seguridad, igual si no tienen ojitos de seguridad Pueden utilizar un pedacito de fieltro, se los pueden bordar O lo pueden poner así como ojitos cerrados, no sé, como ustedes prefieran, ok? Entonces ya con todos los materiales pasamos directo al tutorial Bien, vamos a iniciar por su cuerpo, como ya les dije yo tomé el color canela Pero pues si quieren la pueden hacer igual cafecita como la segunda nutria O en color azul, rosa, morado, verde, no sé, del color que se les antoje Así es a su consideración Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos Aquí vamos con cuidadito Si ven mis uñitas medio feas es que ya saben me pinté el cabello Me quedó todo el cuerpo morado y pues para que disimular un poco me pinté las uñas Pero nada más les di una capa y pues se me empezaron a descarapelar luego, luego Ahora vámonos con un aumento por la vuelta Ya saben, ya soy un desastre aquí Entonces vamos haciendo los aumentos que son dos puntos medios Ahora el mismo punto anterior, el mismo huequito de la vuelta anterior Como ustedes le quieran decir, ok, nada más hay que hacer dos en cada uno Entonces al finalizar nos deben de quedar 12 puntos Cuando acabamos vamos a ir haciendo un punto y un aumento por toda la vuelta O sea, primero hacemos un punto medio Ponemos nuestro ganchito que nos indica donde inicia y donde termina cada vuelta Después vamos a ir haciendo un aumento y en el que sigue volvemos a repetir punto y después aumento hasta que acabemos la vuelta Para la siguiente vamos a ir haciendo dos puntos y un aumento por la vuelta Igualito que la vez pasada pero ahora vamos a ir haciendo dos y un aumento Perdón, me distraje Ok, ya que está eso vamos a ir haciendo cuatro puntos Después haremos seis aumentos para seguir con cuatro puntos otros seis aumentos De todas maneras ya saben que aquí en pantalla les dejo las instrucciones Se las deje un poquito más largas para que puedan ver bien Ahí, entonces nos vamos a ir Los seis aumentos son seguidos O sea, seis puntos de los que tenemos de la vuelta anterior van a ser en aumentos en esta, ok No los vayan a hacer en el mismo huequito, no, no, no Entonces ya que acabamos con esa vuelta vamos a ir haciendo seis vueltas más en puntos medios Ya saben, solo es de repetir los puntos de la vuelta anterior durante seis más Después vámonos con cuatro puntos y una disminución por la vuelta Entonces ahí va uno, dos, tres, cuatro y la disminución Que es tomar los dos siguientes puntos, unirlos como si fueran uno mismo Así como enseño en el video Y listo, seguimos otra vez, cuatro puntos y disminución Ya que acabamos vamos a ir haciendo tres vueltas de puntos medios O sea, vamos a repetir los treinta puntos anteriores Vámonos uno a uno a repetir todo otra vez Ay, acuérdense que el ganchito es muy importante si no nos perdemos Ahora ya que acabamos vamos a ir haciendo tres puntos y una disminución por la vuelta Lo mismo que hace rato pero ahora con tres puntos Hacemos los tres, tomamos los dos siguientes y los vamos a unir en uno solito Ahí con cuidadito Y seguimos Ya que acabamos con eso vamos a estar haciendo tres vueltas más en puntos medios Entonces otra vez repetimos Ahí van dos Ahí van tres Cuatro y seguimos Ya que acabamos vamos a ir haciendo dos puntos y una disminución por la vuelta Ok, entonces ya saben otra vez Juntamos los dos puntitos juntos Haciendo uno Y seguimos haciendo dos puntos y después disminución Ya que acabamos con eso haremos tres vueltas más en puntos medios Ven que su cuerpo empieza a tomar como forma de perita No sé Medio alargadita para arriba Tapanzoncito y alargadito Ya que acabamos vamos a cerrar y a dejar hilo para coser Aquí vamos a coser su cabecita, ok Entonces ahora para la cabeza con el mismo color vamos a ir haciendo un anillo mágico de seis puntos Bueno, si ustedes quieren hacerlo por partes que parecen Frankenstein Pues allá ustedes Después nos vamos con un aumento por la vuelta Vamos a repetir el inicio del cuerpecito Entonces vámonos con aumentos Y aquí acabamos vamos con un punto y un aumento por la vuelta Ok, entonces ahí vamos poco a poquito Después haremos otra vez dos puntos y un aumento por la vuelta Ahí vamos A un puntito y repetimos otra vez dos puntos Y aumento Y aquí acabamos Ahora vamos con tres puntos y un aumento por toda esta vuelta Entonces aquí van dos Tres Y el aumento Ok, entonces ahora vamos con seis puntos Cinco aumentos seguidos Ocho puntos Otra vez cinco aumentos seguidos Y terminamos con seis puntos medios, ok Igual que como hicimos hace rato en el cuerpo Pues igualito Pero con más puntos Bueno, con los puntos diferentes Pero me entienden, ¿no? Después haremos ocho vueltas de puntos medios O sea, vamos a repetir los mismos puntos que tenemos de la vuelta anterior Durante ocho vueltas más Aquí no vamos a aumentar No vamos a disminuir exactamente los mismos puntos Ahora vamos a ir haciendo cinco puntos Las cinco disminuciones Como quien dice, lo mismo de la anterior Pero esta vez con disminuciones en vez de aumentos Ok, aquí como pueden ver Ya hice los primeros puntos Y ahora van las disminuciones seguidas ¿Ven? Ahí hicimos una Aquí va otra Y así hasta que terminemos con todos los puntos Que teníamos en la instrucción Para la siguiente vuelta Vamos a estar haciendo tres puntos Y una disminución por todo alrededor, ok Entonces ya saben Igualito Aquí van tres Toca la disminución Después otros tres Y toca otra disminución Hasta que terminemos Y lleguemos a nuestro ganchito Para la siguiente Vamos a estar haciendo dos puntos Y una disminución por la vuelta Aquí va uno Aquí van dos Y toca la disminución Eh, por poco hago otro punto Hay que estar atentos A mí se me va la onda muy seguido Y tengo que andar deshaciendo Ahora vamos con un punto Y una disminución por la vuelta Ahí va uno Con cuidadito Toman Bien Ahí que se me atora Y se me atora Esto me pasa muy seguido Ahora hacemos la disminución Y seguimos Vamos a cerrar Y a cortar el exceso de hilo Ya que hemos terminado La vuelta anterior Y ahora vamos a ir haciendo Su boquita Empezamos con una cadena De siete puntos Aquí ya saben Es el color un poco más claro En este caso Yo estoy utilizando El kaki Pero pues ustedes Si quieren utilizar Beige Voy a utilizar Blanquito Un café más clarito Ustedes lo que quieran ¿Ok? Ahora Vamos a brincar El primer punto O como aquí dice El último Y tejeremos Los siguientes seis De la cadena ¿Ok? Pero estos van a ser Todo alrededor de la cadena O sea por los dos lados De esta Aquí primero Les voy a enseñar Vamos a llegar A la esquina O sea los primeros seis puntos Ya que llegamos En ese último punto Vamos a hacer Un segundo Y después vamos a brincar Ese último Y a partir del segundo Vamos a ir tejiendo Hasta que lleguemos A la esquina Donde habíamos empezado Y al finalizarlos Nos deberían de quedar Los doce puntos Entonces ahí con cuidadito Ya que acabamos Vamos a ir haciendo Dos aumentos seguidos Después dos puntos Para seguir con cuatro aumentos Seguidos Dos puntos Y dos últimos aumentos ¿Ok? Ahí está El aumento Vamos con otro Y después los dos puntos Y seguimos con cuatro aumentos ¿Ok? Ya saben Ahí las instrucciones Las tenían en pantalla Ahora Ya que acabamos Vamos haciendo Dos aumentos seguidos Otra vez Siete puntos Los aumentos Ocho puntos Y otra vez El aumento Suena mucho Pero no se preocupen Es fácil Nada más Sigan las instrucciones Ahora ya que acabamos Vamos por último A hacer catorce puntos Así Nada más Catorce puntitos ¿Ok? Entonces marcamos El inicio Y simplemente Contamos catorce puntos Y ya que acabamos Vamos a cerrar Y a dejar Hilo para coser Ahora seguimos Con su pancita Igual con el mismo color Vamos a hacer Una cadena De nueve puntos Y lo mismo Y lo mismo Vamos a brincar El primer punto Y tejemos Los siguientes Ocho Alrededor Así como hicimos Con la boquita Pues igual Aquí ya no se los voy A volver a poner Porque pues ya lo hicimos Pero es igualito ¿Ok? Ahora vamos a hacer Un aumento Seis puntos Dos aumentos Seis puntos Y otro aumento Entonces es más o menos Lo mismo del anterior Pero esta vez son menos aumentos ¿Ok? ¿Ok? Ya que acabamos Vamos a cerrar Y a dejar Hilo para coser Ya saben Yo cierro Haciendo Un punto deslizado Y después Una cadenita Vamos a seguir Con los pies En color Cafecito En color canela El color que ustedes Eligieron Para el cuerpo Iniciamos con Un anillo mágico De seis puntos Y después Nos vamos con Un punto Y un aumento Por la vuelta Ahí está Punto Y aumento Después Seguimos Con cuatro Vueltas De puntos Medios Ahí con Cuidadito Que esto está Un poco Más chiquito Puede costar Algo el trabajo Entonces Vámonos Con cuidado O bueno A mí Luego me cuesta Como que no Le atino Ahora Ya que acabamos Vamos a cerrar Ya dejar Hilo Para coser Las patitas Las manitas Y la cola No se rellenan Ok El cuerpo Y la cabeza Si ese sí Pongan Le relleno Ahora Para las manos Vamos a hacer Un anillo mágico De cinco puntos Y para la siguiente Hacemos un punto Y un aumento Por la vuelta Ya ven Aquí como está Chiquito Me cuesta Trabajo Y se echa A correr Pero no pasa Nada Ahora Vamos con Cinco vueltas De puntos Medios Repetimos Esos mismos Puntos Ya saben Por cinco Vueltas Vamos a cerrar Y a dejar Hilo Para coser Como les dije Manitas Pies Y colita No se rellena Ahora Para sus orejas Vamos a hacer Un anillo mágico De cuatro puntos Aquí pongan Atención Vamos a hacer Una cadena Vamos a girar El tejido Aquí Ven El sentido Casi siempre Tejemos por aquí Pues ahora Lo vamos a girar Y vamos a ir Haciendo un aumento Por esos cuatro puntos Nos deberían de quedar Ocho al finalizar Ok Ahí va uno Vamos con el siguiente Y ya que acabamos Otra vez Una cadena Giramos Y hacemos Los mismos Ocho puntos Por último Vamos a cerrar Y dejar Y dejar Y no para coser Bien Ahora Para la colita Vamos con Un anillo mágico De tres puntos Para la serie Va a ser Una vuelta De puntos medios Vamos a repetir Los tres puntos Después Haremos Un punto Y un aumento Por la vuelta Entonces Entonces Nos quedarían Cuatro puntos Aquí ya saben Con cuidadito Está súper chiquito Yo lo sé Yo lo sé Pero va a quedar Bonita su colita Así que Nada más Con cuidado Y no metan Mucha fuerza Porque se pueden Clavar el gancho Y si duele Ahora Hacemos una vuelta De puntos medios O sea Los mismos Cuatro puntos Y ahorita Ya crece Y ya nos va a costar Menos Ok Después Haremos Un punto Y un aumento Por la vuelta Nos quedarían Seis puntos Ahí va El punto Toca El aumento Aquí Estos ganchitos De metal Son mágicos Estos si no Se me van Los de plástico Me interrumpen Mucho Ahora Vamos con Una vuelta En puntos medios Vamos a seguir Con un punto Y un aumento Por la vuelta Nos quedarían Nueve puntos Y después Vamos a hacer Cinco vueltas De puntos medios Vamos a repetir Esos nueve puntos Por cinco vueltas Más Ok Aquí como les dije Iba a ser más fácil Ahora vamos a cerrar Y a dejar Hilo para Acuérdense Colita No se rellena Ahora Vamos a unir Todas las piezas Ok La naricita Ya les dije Es un pedacito De fieltro Cortado Como triangulito Vean Muy fácil Ahí ustedes Mídanle Que tan grande Quieren la naricita Se la voy a quitar Para que vean Lo demás Su boquita Pues está ahí Pegadita Arribita Y justo Arribita De ellos Vamos a poner Los ojitos Ok Aquí las orejitas Están dobladas A la mitad Igual más adelante Les enseño mejor Como están las orejitas Ahora para las manitas Igual Dobladitas A la mitad Y se pegan Así a los costaditos Los piecitos Igual Y la colita Igual La doblan Y la pegan Abajito La pancita Pues nada más Ahí le calculan El centro Aquí yo le enredé Todos los cables Enredé todo Para que no me estorbaran Porque luego se me aturan Y ahora sí Vamos a ir uniendo La cabecita Y ya que está listo Vamos con su panza Las manitas Y los piecitos Igual Para coser esta parte Ven que su piecito Como que se despega ¿No? Entonces yo lo que hice Fue pasar el estambre Para en medio Aquí Para que no se despegue Ahora lo voy a pasar Por la patita Nada más por un cachitito No lo vayan a pasar Por todo Porque se les va a ver El corte afuera Nada más por la partecita De aquí Adentro Vamos a jalar Y si ven Si jalamos fuerte Se va a hacer su patita Automáticamente para arriba Entonces lo que tenemos Que hacer Es pasar la aguja Otra vez Hacia el cuerpo Unas dos o tres veces Lo hacemos Para asegurar Que el piecito Se quede ahí Y hacemos lo mismo Con manos Y con el otro pie La boquita Pues igual Alrededor Las orejitas Aquí les voy a enseñar No hay gran truco Vamos a quitar Los alfileres Para que vean Si ven Su orejita De ustedes Está así Planita ¿No? Así Toda estiradita Y para darle Esa formita Como curviadita Simplemente La doblamos Y la vamos a colocar Así Dobladita Asegúrenlo bien Con los alfileres Para que al momento De coser Siga manteniendo La forma Y ahora La colita Si ven Aquí se nota El centro De donde iniciamos ¿Ok? Aquí está el centro Del muñequito Entonces nos vamos Para atrás Como quien dice A la espaldita Por las pompitas Y ahí ponemos La colita ¿Ok? La cosemos igual Que sus patitas Ahí está Se cosen igual Que las patitas Las orejas Igual Todo alrededor Y ya por último Lo que hice Fue pegarle su nariz Con un poco de silicón Y un pequeño bordadito En la boquita Si ustedes quieren La pueden dejar Sin boquita Tampoco pasa nada O ponganle Los detalles Que ustedes prefieran Le pueden poner Un moñito Así en el cuellito Hacerle corazoncitos No sé Lo que ustedes prefieran Eso sí Es detalle Que ustedes Le van a meter ¿Ok? Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y les haya servido Si fue así No olviden dejarme Su like Suscríbanse al canal En el botoncito rojo De aquí abajito Si está en gris Y están suscritos No le vuelvan a picar Porque se desuscriben Activen la campanita Y síganme En mis otras redes sociales Que les dejo Aquí en pantalla Y el link directo Aquí abajito Acuérdense Tienen la sección De comentarios Para decirme Lo que ustedes quieran Ya saben Nada grosero Porque se me van silenciados Eso sí no También Pues saben Pueden escribir por Instagram Ahí contesto Lo más rápido que puedo A veces me tardo Pero sí contesto Cualquier cosita Nos vemos en el siguiente video Y acuérdense De ayudarme a compartir Para poder llegar A más personitas ¿Va? Bueno Ahora sí Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!